Gracias. Fue una tarea difícil, sé lo que significa trabajar, tener una familia y además cruzar, ir a la universidad y recorrer un camino nuevo y eso es un esfuerzo que amerita lo que han hecho y que en mi caso además me invita a reconocerlos por lo que han sido capaces de empeñar en este momento. Quería solamente una reflexión muy breve respecto de que es también para la universidad un camino de aprendizaje este al igual que lo hicieron ustedes con nuestros profesores y con la propuesta que nosotros acercamos en su momento al programa Nuestra Escuela y que esa oferta se transformó en la carrera que ustedes acaban de cursar en los diplomas que vamos a entregar hoy. Esta universidad es una universidad extremadamente joven que en unos pocos años ha transitado un camino largo aunque parezca contradictorio y la imagen correcta sería sinuoso. Porque hemos dado infinidad de vueltas para ponerla en funcionamiento, para transformarla en una universidad pública en principio provincial. Luego para que esa universidad pública provincial tuviera el reconocimiento nacional de sus títulos y ahora para que esa universidad fuera nacional. Y eso ha sido producto no solo del trabajo de muchos y de la confianza que gente como ustedes nos depositó, sino también de que las políticas educativas han puesto en un lugar distinto la formación docente y nos han permitido pensar e imaginar que la Argentina podía tener una universidad pedagógica, una universidad pensada para formar docentes, pero también para pensar los problemas del sistema educativo en general, para acumular conocimiento, para generar investigación y sobre todo para pensar pedagógicamente lo social o los problemas sociales que la Argentina atraviesa. Y eso hizo posible que hoy tengamos esta universidad y que exista además una instancia nacional de formación para los docentes. Por supuesto, cuando uno piensa hacia atrás, sobre todo hablándole a quienes son directores de escuela, piensa en el trayecto recorrido y trata de conceptualizar eso. Y me parecía que hubo una reflexión para quienes acaban de obtener una diplomatura, nada mejor que tratar de transmitir una breve experiencia personal de lo que significa construir una institución, que es lo que ustedes tienen también en sus manos. Quería decir tres cosas. La primera es que siempre que uno construye una institución, construye una comunidad política. Hay una vieja frase de Cicerón que dice que lo que más se parece a lo divino y que los hombres pueden emprender son dos cosas. Construir comunidades políticas y sostener las que ya existen. Y me parece que cuando uno está enfrente de una institución que la tiene que poner a funcionar, que la tiene que mantener funcionando, o que la tiene que crear, como en este caso, siempre tiene la necesidad, la obligación y la responsabilidad de saber que por esa institución quienes pasen tienen que recibir una marca. Tienen que recibir una forma y tiene que, esa institución, construir un sujeto o un conjunto de sujetos. No de manera autoritaria, sino conversada, pero hay ahí la responsabilidad de construir una marca institucional para que el otro pueda reconocer el paso por esa institución. Y esa marca tiene que ver con que uno se propuso que ese otro hiciera un camino y espera encontrar en ese otro, al final del recorrido, lo que uno puso en el inicio. Si no, es muy difícil pretender que las personas tengan las características o las formas que una institución no se animó o no pudo o no quiso moldear. Podrán aparecer, pero serán siempre efectos del azar o de la voluntad, del voluntarismo, pero nunca el producto de un proyecto institucional. Lo segundo es que siempre que uno construye una institución, construye una conversación. Una conversación que es con otros y por lo tanto es una conversación en la que quienes se van incorporando o vienen de distintas experiencias institucionales y vienen también de distintas tradiciones intelectuales, como en este caso en la universidad, pero también en una escuela. Y construir esa conversación es un trabajo que en mi caso intentamos hacerlo, o en nuestro caso intentamos hacerlo como una comunidad de pensamiento, como una universidad que fuera conocida por su pensamiento y por sus ideas. Para lo cual hay que construir un vocabulario común para que esa conversación sea posible. Hay que construir un conjunto de ideas detrás de las cuales sostener ese proyecto, discutirlas, consensuarlas y ponerle un norte a la nave, para decirlo de algún modo. Y ordenar los problemas que vayan surgiendo en torno a esas ideas. Y lo tercero, quizás lo más importante, es que siempre que uno construye una institución, construye una duración en el tiempo. Una institución es, no la única, pero algunas de las posibilidades que los hombres tenemos para perdurar en el tiempo, para hacer que las ideas que creemos que valen la pena que subsistan o que no subsistan, tengan un lugar que las sostenga y que las sostenga en el tiempo. Es una muy vieja idea, también, en que las instituciones son los lugares donde se juega la duración y también las obligaciones. Siempre que uno le transmite al otro algo, le transmite una herencia y lo transforma en un heredero, uno también es responsable por eso que el otro hereda. Y como en un círculo vicioso, el otro automáticamente es responsable por la herencia que se le dio y está obligado de algún modo a transformarla, a hacerla propia, a cambiarla, a discutirla. Es decir, uno lo hace pasar o hace pasar a quienes forman parte de una institución por una tradición para que luego, una vez que hayan pasado por ella, puedan de algún modo estén habilitados para renovarla, para transformarla y para hacer de eso otra cosa en un lenguaje que se retroalimenta de manera permanente. Por lo tanto, me parece a mí, quería terminar con esta idea muy básica de que pensar institucionalmente, pensar en los términos de una transmisión que no es lo mismo que transferir ni que comunicar, sino que significa tomarse la tarea de que el otro entre en un mundo que ya preexiste, que es anterior a él, hacerle posible el acceso a ese mundo, habilitarlo para que de algún modo lo haga propio y al mismo tiempo para que lo transforme de un modo tan radical que incluso uno espera que el otro haga lo que uno no se imaginó. Esa idea, en apariencia sencilla, me parece a mí que nos permite pensar las instituciones, pensar la educación, pensar las universidades en una clave distinta, al menos desde el punto de vista del sentido, de lo que viene insinuado en más de una ocasión, cuando se las piensa en un sentido muy instrumental, muy vinculado a la construcción de capacidades, utilidades o capacidades utilitarias, además restringidas al mercado laboral, y esta posición nos permite pensar el valor, el rol y el carácter cultural que tienen la educación, las educaciones posibles y las instituciones educativas en un mundo en el que todo lentamente parece ir hacia el lado económico, incluso la vida parece transformarse lentamente en un saldo económico y no en una experiencia profunda como es en el fondo la experiencia del pensamiento y la experiencia del conocimiento que son las herramientas básicas con las que trabaja una universidad. Así que muchas gracias por estar aquí, vamos a entregar los certificados, les damos la bienvenida, esto es una puerta de entrada, ustedes ya pasaron, adentro hay más cosas, las podrán aprovechar, en algún momento se transformarán también en colegas de esta universidad, haremos todo lo que a nuestro alcance esté para que lo que se inició hace un tiempo perdure más allá del certificado que se llevan hoy y las puertas están abiertas para que ustedes participen de esta universidad y nos enseñen cómo podemos seguir. Gracias. Gracias.